Siempre guau, siempre guau, siempre guau, wow, Brian Boss, hey, yeah Siempre cuento, no quitao, de la gracia rebosado, con un flow acelerado, siempre guau, siempre guau A lo malo dije chao, de lo mismo estoy cansado, ya es locuro, no nos llama, aquí estamos iluminados Siempre guau, siempre guau, siempre guau, wow, siempre guau Si me está mirando el flow, loco que ando así calao, a la real nosotros vivimos burlao Donde nos ven la gente siempre dice guau, porque con Cristo estamos todos coronados Sin fumar, sin más lona, mi bomba detona, me invitan pa' la calle, así no, no, no Esto fue Dios que lo determinó, aquí todos los malos se eliminó Mi coro no temblón, calvo con la fuerza de Sansón, la calle está sintiendo la presión Letra con educación, bajé como Jordan y Lebrón, redimido ya me dio, quita y pon Solo escuchaste el tema y ya dijiste guau, la gracia no se compra, en Dios estamos probados No es la pinta, su gracia en la tinta distinta, listo cuando allá se pasen listas Siempre real, siempre real, nunca perdido, en este tema empezando lo tengo fundido La gloria se desata, está corriendo como río, mira como estoy y la blanca no he vendido Ahora cuando canto, no miro a mi cuenta de banco, le doy gracias a Jesús Cambio mi lamento y llanto, antes éramos poco, ahora yo no sé ni cuánto Guau, 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 al Espíritu Santo, bro Siempre puestos, no quitao, de la gracia reposado, con un flow acelerado Siempre guau, siempre guau, a los malos dije chao, de lo mismo estoy cansado Ya es locuro, no nos llama, aquí estamos iluminados Siempre guau, siempre guau, siempre guau, siempre guau, guau, siempre guau Hey, donde estoy bien, nunca mal, tan y frío light, comiendo biblia y su presencia es mi spry Negro, dominican, flow, hawaii, no soy huérfano, Jesús es mi pai Tengo la mejor con él, sin wifi, con Jesús Rulay me siento sky, 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 sky Cuando ahora su presencia cae, cierro los ojos y me siento en Dubai En la calle puse un podium, predicando en track, estilo notorio, demasiada rima en mi escritorio Rima parte cráneo, no soy duro, yo soy un titanio, adamantio sacao de lo subterráneo, guau Desde el cielo me tiraron que llegaron los cheques, estamos tirando rimas desde el microfón Cheque, esta es la música de Brian Bob, pa' que no pesquen Me mantengo firme, no importa lo que ofrezca, Dios primero antes que el money Los dijeron, guau, desde que yo salí, siempre legendario, serio, nunca funny Equivando papeles hasta de la Sony, hasta de la Sony Los que dijeron, no, ¿en dónde están? A Satan, dañando el plan, mirad los míos, ¿dónde están? Venimos como Sultán, Ricky, Clary, Kujy y Sam, ya son parte de mi clan Orando por todo el mundo, pa' que Dios termine el plan Siempre guau, siempre guau Siempre guau, siempre guau Siempre guau Siempre guau, siempre guau Siempre guau, siempre guau Siempre guau Siempre guau Gracias por ver el video.